Si no hubiera sido por las cabras, no sé cómo hubiéramos hecho para salir adelante. Esto es todo lo que me queda hoy. Con eso me llegará. Bueno, al menos no pasaréis frío. Muchas gracias, no sabes la falta que nos hacen. Mamá, a las manos. Tranquilos, no pasa nada. ¿Es esa toda la leche que tienes? Sí, no tengo más. ¡Cógetela! Y las cabras también. Tened compasión. Tiene niños pequeños a los que alimentar. Las cabras son lo único que les queda. No, lo único que les queda es la vida. Y no creo que quieran perderla, ¿verdad? ¿Hay leche? No, no hay leche. ¡Papá! ¡Ven aquí! En el mercado hay un hombre que vende halcones. ¿Puedo cómprarme uno? ¿Un halcón? ¿Y para qué quieres tú un halcón? Para cazar conejos. Ya te comprarás uno cuando seas mayor y tengas tu propia revía. No te dejarás matar nunca, ¿verdad? No. Sin tu permiso, no. Y dile a mi hermano que también puede bajar a verme. Buenas tardes, señora. ¿Y esto? Se lo hemos quitado a los romanos. Lo vendrá bien para pasar el invierno. No, espera. Seré alguien que lo necesita más que nosotros. No sé cómo agradeceroslo. Anda, adéntralo. Deja que te ayude. De verdad, muchas gracias. Si queréis, puedo haceros unas gachas calientes. Gracias, no podemos quedarnos. Si aparece algún romano, nos pondríamos en peligro. Darío, nos vamos. Ojalá pudiera quedarme. Cuídate, mi hermano. Sabes que te quiero. Más te vale. Me complace informaros que el pretor Galva ha dado caza a esa alimaña que se hacía llamar rebelde. Esto es lo que le espera a cualquiera que se atreva a alzar la mano contra Roma. ¿Puedo salir a jugar? No. ¿Por qué? Hay mucho que hacer en casa. Te necesito conmigo. Es que he oído que hay un muerto. Razón de más para no salir. Déjame ir a verlo, por favor. Te he dicho que no. Prometo no acercarme. Que no, tenso, que no. ¿El tío Bereto está bien? Sí. ¿Y papá? También. Me has asustado. La oficinante no puede dejar que me vean si mi padre se entera me ha matado. ¿Qué quieres? Es eso. Es por ese hombre. ¿No podemos dejarlo ahí? Lo sé. Lo sé. He intentado acercarme, pero lo he vigilado todo el tiempo. Bárbara, da igual. Tenemos que hacer algo. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!